¡La Neta del Buen Neta! Hoy presentamos Apodos de Pareja ¡Sí! Señoras y señores Todos nosotros hemos caído algún día, algún momento en la ridiculez de los apodos en pareja Hay desde los clásicos como amor, amorcito, bebé, vida, ¿no? Hasta hay algo de Julieta Cosita Peluchito Traviecillo Así que bueno, pues el día de hoy sobrevivientes les traigo cuáles son los apodos más comunes O sobre todo las materias en las que se utilizan los apodos en pareja ¿Sabes qué es lo peor de todo del apodo? Es que hay un momento de la vida Donde tú vas a estar con tus amigos Y te va a hablar por teléfono Y te va a decir Hola mi amor, ¿qué haces? Y tú aquí con mis amigos Ah, bueno, pues ya te dejo, eh No te interrumpo Y tú así como Ah, pues todo va padrísimo Claro que sí, mi amor Claro que sí, nos hablamos mañana Claro que sí Sí, pero Sí, pero ¿Cómo me dices? Y tú ¿Qué? Sí, dime cómo me dices Y tú Eh, mañana hablamos, maicito No, no, no Así no me dices ¿Cómo me dices? Ándale Ay, ok, te da pena en frente de tus amigos Ay, ándale Dile ¿Cómo se atreven? Este 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 Fue mañana, maicito No, ay, ves cómo eres Ay, ya no me quieres, ¿verdad? Y tus amigos lo pronto están viendo Nada más Lo va a hacer ¿Cuánto? Que se pira ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿No? Y hasta que tú Muy noche, mi maicito Ah, gracias Y todos Y se van a burlar de ti Por supuesto Claro que sí Pero así son las mujeres Les encanta Porque ya lo más que puede pasar Es que entre amigas Digan Ay, sí, adiós, chiquibaby Y entonces la amiga va a decir Un chiquibaby Y ya, eso es todo Pero en los hombres Uh, toda la noche ¡No! ¿Qué pasó, maicito? Toda la noche Así que bueno He aquí el origen De los apodos En pareja Apodos Radican de los diminutivos Así es todo Cualquier palabra Pero en chiquito ¿No? Convertir en diminutivo Cualquier palabra habitual Es lo ¿Qué pasó, mi pequeñita? ¿Qué pasó, mi cosita? ¿Qué pasó, chiquitita? ¿Qué pasó, mi chiquitito? ¿Qué pasó, Alfredito? Adame O sea, siempre todo Todo en chiquito Todo en chiquito Todo en chiquito De ahí viene La primera parte De los apodos Ahora, el problema Es que si tú eres Alfredo Adame Pues, ¿qué más chiquito Puedes tener que El apodo, ¿no? Punto De verdad De verdad Los apodos Que vienen de partes Del cuerpo Así es Es lógico Y es natural Que nosotros Tengamos apodos Por nuestras Complexiones Por nuestras Características físicas ¿No? Por ejemplo No va a faltar Al que le digan Oye, gordita Oye, gordito ¿No? O ¿Qué pasó, piernitas? ¿No? O de algunos Así todavía más Sinicotes Así ¿Qué pasó, mi nalguita De oro? ¿No? O sea Sí hay Sí hay Sí hay Y antes Y antes Digan que O sea Una vez me tocó Un amigo así Que le dijo A una chica No, tú sí has de ser El ramo de oro O sea Así Así le digo Entonces, bueno Pues, obviamente Pues, por características físicas ¿No? Por ejemplo A los que tienen hoyuelitos En los cachetes Como yo Pues, ¿qué pasó, hoyuelitos? ¿Qué pasó, risitos de oro? ¿Qué pasó, mi babitas? ¿No? Porque babean Y así Cualquier cosa ¿No? Así, por ejemplo ¿Qué pasó, impresionante? ¿No? No sé Impresionante Por características físicas Siempre, ¿no? Así es Sí es como Como algo que Llegamos a poner apodos Apodo De bruterres De bruterres Esta radica De la repostería Así es Todo lo relacionado A la comida Y sobre todo A los postres Como Caramelito Bomboncito Pastelito de chocolate Un bolita de coco Bolita de coco Bolita de caca Ah, no Es otra cosa Bueno, es lógico Es lógico Que empezamos a ponernos apodos Sobre la comida ¿No? Eh, yo lo que digo Estaría bien chido, ¿no? Que tu apodo fuera ¿Qué pasó, mi trompo de pastor? ¿No? Soy mi trompudo Pero siempre te dejo Sabor a piña Aquí hubo Ahí está Sí, claro O también podría ser Así como Imagínate a alguien Que le apodaran El caldo talalpeño No sé Imagínate ¿Qué pasó, mi caldo talalpeño? ¿Cómo? No, o sea ¿Pero por qué? Pues por el caldo Aquí hubo O sea Todo tiene un porqué Todo tiene un porqué Sobrevientes No crean Que nada más son así De buenas a primeras Oigan Otro tipo de apodos Apodos del clima Así es Los apodos del clima Como ¿Qué pasó, mi solecito? ¿Qué pasó, mi marecito? ¿Qué pasó, mi gotita de lluvia? O sea Ese tipo de apodos también existe El problema de esos apodos Radica Cuando pues ya la relación Empieza a llegar a su final ¿No? Y entonces ya En lugar de decir así como Ay, ¿qué pasó, lluviecita del tormento? Ahora ya es ¿Qué pasó? Me digo, tsunami Sí, porque nada más llegas Y destruyes todo Ni te hagas ¿No? O sea Ya, al ti ya te voy a poner La alerta sísmica Nada más de verte Me da pánico ¿No? O sea, sí, así Ya totalmente O directo así Terremoto 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 O sea, a ver ¿Quién tiene la novia terremoto? ¿No? Esa que nada más Mira, te agarra por sorpresa No te da tiempo Ni de ponerte los pantalones Te tiene que sacar En calzones de la casa Y lo peor de todo Si nada más No, así es La novia terremoto O el novio terremoto ¿No? También hay quienes Ponen el apodo Apodo Número cuatro Número cuatro O cinco Ya vamos Bueno, ya perdí la cuenta Los animales Sí Cuando te ponen Pajarito Leoncito Ratoncito Tigrito ¿No? O sea, no es lo mismo decir Soy el tigre, Toño ¿No? Es que hay diferencia Qué fuerza Tiene Así Hay un tigrito ¿No? Varía Varía mucho Sí, claro que sí Varía 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 Y el peor de todos Los apodos Los apodos inventados Sí, cuando ya te inventas palabras ¿No? Así Por ejemplo, cuando te ponen apodo Tú sabes ¿No? Por las partes del cuerpo ¿No? Y que a alguien le digan impresionante Y pues está bien ¿No? Pero no es lo mismo que te digan Por ejemplo A mí me decían Máquina de guerra Era en inglés War Machine ¿No? Bueno Pero no es lo mismo que te digan eso A que te digan ¿Qué pasó al roncorrringo? ¿No? O sea, obviamente Hay dimensiones ¿No? Cuando también te inventan palabras Como ¿Qué pasó por chiringa? No ¿Qué pasó por chiringa? Oye, imagínate ¿Qué pasó por churrumín? ¿Qué pasó por churruguita? O sea, ya te inventan palabras Para Porque no Es tanto el amor Que no logramos descifrar un apodo Así que bueno Sobrevivientes Si ustedes son los puchiringos Los cuchurrumines Los papuchitos O como sea que te llame tu apodo Bueno, pues hazme el favor De dejármelo en los comentarios Y hazme el favor De dejármelo en el Facebook Como Alex Aguilar En el Twitter En el Instagram Dime cuál es tu apodo Y el más chistoso Pues nos vamos a burlar de él Así que bueno Recuerden que esto Esto no es chorizo Sobrevivientes Esto es ¡Laneta ¡Laneta!